Yo siempre he pintado, pero cuando era chiquitita, en la muestra tengo dos de cuando era muy chiquitita, con tres años, pero la mayoría han sido cuando tenía seis y después más para adelante. ¿Qué es lo que te atrae a pintar? Como que siento que uno puede expresar lo que siente en la pintura, porque me gustó cuando lo vi. ¿Quiénes te acompañan, quiénes te apoyan en todo esto? Mis papás, pero yo iba a unos talleres cuando era chiquitita, cuando tenía seis fue un taller de Christian Davis que está en Chile, y después vine al taller de Marito Villa que está acá, y ahora estoy yendo al taller Monette de Graciela. ¿Cómo fue ese paso por Chile? ¿Traes alguna pintura que te haga recordar ese lugar? Sí, son varios paisajes que he pintado que son de allá. ¿Y tus compañeritas qué dicen, lo que te ven pintar así con tanta dedicación? Varias han ido a la muestra y me han dicho que les ha gustado mucho. ¡Gracias! ¡Gracias!